hola qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual te voy a enseñar a cómo manejar lo que es friori chorus un efecto bastante utilizado en la música y este efecto también es nativo de felestudio y pues bueno vamos a empezar te voy a explicar rápidamente para qué funciona el coros como el nombre lo dice chorus de coro este nos sirve para crear esa sensación de grandeza ok como por ejemplo en una voz normalmente en las voces actualmente en la música top o tendencia el 90% 95% de esa música las voces tienen chorus para ensancharlas un poquito más y también maquillar ciertos errores esto también nos permite maquillar ciertos errores ok entonces qué es lo que vamos a ver vamos a ver su funcionamiento su flujo lógico y pues sus parámetros en este caso te voy a decir de forma gráfica cómo funciona y tenemos una entrada un procesamiento en paralelo aquí vemos la señal seca la señal mojada la sumatoria y su salida vamos a ver lo que aquí está su entrada acá está su salida y adentro de todo esto se hacen los procesos ahora su entrada volvemos a lo mismo se divide en una señal seca y el coros retrasa señales dependiendo cuántas señales podamos retrasar que va a ser modulada esa señal retrasada por un lfo o low frequency oscillation una frecuencia de baja oscilación y pasa por un filtro y al último se termina sumando con la señal original para salir ya ahora sí a nuestros audiculares y pues bueno es prácticamente lo mismo vamos a ver ahora lo que son los parámetros vamos a ir de forma horizontal de uno por uno y tenemos aquí lo primero que es delay la perilla de delay vemos que cuando está totalmente hacia la izquierda tiene un valor de .0500 milisegundos o sea muy rápido aquí realmente en cuanto entra la señal eso es lo que la retrasa pero podemos tener hasta 30 milisegundos de retraso de la señal obviamente a mayor cantidad el retraso va a ser mayor vamos a escuchar ok entonces estamos viendo que si retrasa la señal tenemos lo que es depth o profundidad esto es como ir empapando un poquito más la onda su amplitud digamos la amplitud de esas ondas vamos a escuchar lo va a poner más o menos aquí el delay vamos a incrementar la amplitud de esa onda retardada podemos escuchar que actúa como si fuera unison agrega ciertos armónicos ahora esto que tenemos aquí que es la perilla de estéreo mientras más a la o sea esto se maneja por grados mientras más hacia la derecha son 180 grados va a poner lo que es la onda de la primera onda la va a poner donde está su punto máximo la otra la va a poner en su punto mínimo entonces para una imagen estéreo un poco más óptima o más suave se recomienda ponerlo alrededor de 10 grados a 15 grados a 15 grados es como un estándar para que suene un poco más sutil entonces ya podemos notar la diferencia desde ahorita lo desactivar ok ahora tenemos lo que es lfo pero vemos que son tres tenemos lfo 1 lfo 2 y lfo 3 aquí lo que tenemos es la oscilación de ese lfo tenemos 0 hertz o sea muy muy larga esa onda totalmente plana y le vamos aumentando hasta 5 hertz o sea una frecuencia bastante baja bastante baja pero es más rápido ahora hay que poner muchísima atención que tenemos lfo 1 frecuencia y lfo 1 wave lo que hace aquí es tenemos una onda senoidal aquí viene senoidal en inglés pues y tenemos creo que tres tipos cuatro tipos de modular la onda senoidal es simplemente maneja la frecuencia que tenemos aquí aquí vemos que su potencia es tres o sea aumenta su velocidad o sea que si yo lo obtengo en 5000 va a aumentar tres veces su potencia y aquí en multisim o multisenoidal también va a aumentar su frecuencia entonces prácticamente a más a más pues sí cantidad hacia la derecha la frecuencia de arriba va a ir mucho más rápido y a menos pues la frecuencia se va a comportar normal y eso lo vamos a tener en todos estos de aquí y luego tenemos lo que es el cross type o el tipo de crossover tenemos lo que es procesos low filter y high filter que viene siendo esto si lo tenemos en procesos high filter que es esto nos va a trabajar nada más las frecuencias altas y esto está bueno porque si tenemos un sonido que tiene frecuencias bajas nosotros le estamos diciendo que no tome esas frecuencias solamente las altas entonces está muy interesante esto y de forma contraria vamos a tener esto ok entonces aquí tenemos lo que es el cross del curve o sea del corte de lo que hay acá o sea del corte le vamos a decir donde nos lo ponga tenemos todo este rango ok y por último tenemos lo que es la perilla wet o sea aquí lo tenemos la señal seca si queremos que se como les puedo explicar que solamente se vaya empapando muy poco o queremos que solamente se escuche lo que es el chorus aquí además le ponemos en sí y así simplemente va a ser un poco más tenue ok entonces de esta manera funciona el chorus y es bastante bastante útil en las vocales y también en sintetizadores es muy útil para ensancharlos ok entonces espero que te haya gustado este vídeo si te gustó comparte comenta y suscríbete ya que sería de gran ayuda y también te recomiendo que ingreses a mis redes sociales para contactarme y tener alguna duda entonces también estoy ofreciendo servicios de mezcla mastering y clases online vía skype entonces también te dejo mi correo en la descripción y nos vemos hasta la próxima chau